Pues aquí andamos desde Las Lomas Presentarle un corrido nuevo Hay que se llama Gente de Negocio Saludos a la compa de Rábano Y échale a la compa Teo Voy a cantarles lo mexicano Su nombre es muy clasificado Sangre mexicano, americano Odeña al mío, negocios privados Siempre con la camisa bien puesta Tiene protecciones pa' la empresa Si no pagan se rompen cadenas Apunta y dispara para la cabeza No tienen ningún remordimiento El negocio no es pa' dar con juegos Tienen compañeros que traen huevos Solo basta una llamada Para que paguen el precio Pero no todo es la violencia También lo miraran en las fiestas Con unos cartones de cervezas Que sean tecastelas de la hielera Visteándolas con sus camaradas Cada viernes y fin de semana En convoy de gente alterada Audio de sistema retoma la banda El ambiente de raza pesada Michoacán, Jalisco y Tijuana Que no falten los de Zacatecas Solo una familia que cuida su espalda Y andamos como Dani Cabrera Con los de Soloma Les encanta escuchar corredos De los nuevos o también viejitos Que toquen algunas de Chalino Una buena peda con todo el equipo Si amanecen con grupos tocando Traen las vitaminas en contactos Buenas para no andar desvelados Y los de Soloma Que toquen un rato Siguen los cerebros bien activos Paniquiados y todos bien grifos Para reconocer los enemigos También entregar mercancías sin ruido No son un grupo de terroristas Ni tampoco gente de suicida Solo negociantes que se animan Trabajar abajo de la policía No vienen a hacer algunos daños El que debe tiene que pagarlo Solamente andan trabajando Y cuando se entiestan disfrutan un rato Ahí les va a un lado don amigo Te recordaremos con cariño El compadre y reconocido No se aguita y siempre estaremos contigo Y ahí quedó